¡Es un verdadero caramelo y recibamos con un fuerte aplauso a Connie Camelo! ¡Apreciadísima Connie! Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Excelente, que nos acompañes aquí en De Locos, los telemedellinenses, que es la fiel sintonía del canal más visto en el Orbe por todas sus estrellas. Está conmovido al tenerte acá. Nos has acompañado durante muchísimas noches amenas, familiares, con tu talento histriónico, que como bien lo decíamos previamente, no solamente está en las tablas, está en el cine, está en la televisión, sino también ya incursionando como cantante. Connie, ¿qué has hecho en estos tiempos atípicos de cuarentena loca querida? ¿Qué he hecho? Pues cocinar, lavar losas, hacer oficio. Creo que todos hemos valorado mucho el trabajo de la señora de la casa. También he leído montones, he compuesto un par de canciones. Bueno, creo que nada, o sea, inventarme cosas, hablar con colegas, saber qué más nos inventamos. Pues como todo el mundo, mirando a ver, mirando a aprovechar el tiempo. Exacto, y cómo nos reinventamos además. Tú, ¿qué estás con una mente tan creativa? Siendo cantante y siendo actriz, me imagino que las ideas deben ser una lluvia todos los días. Connie, quiero hacerte una pregunta puntual antes de que hablemos de toda tu carrera actoral. ¿La parte musical siempre estuvo en ti desde chiquita o a medida que empezaste con esto de la actuación y que ya te convertiste en una de las grandes actrices de nuestro país? Dijiste, tengo talento, voy a explorar esta otra parte que tengo ahí. Yo creo que desde chiquita siempre canté, toda mi vida canté en el colegio, componía canciones. Lo primero que tuve cuando tenía con mis amigos, ahora que hablaban de los juegos de antaño, yo me acuerdo que uno de mis juegos favoritos es que tenía una banda con mis vecinos, los llamábamos los rockers y éramos malísimos, obviamente. Tocábamos con la lata, la llenábamos de monedas y el piano era una máquina de escribir. Y yo componía canciones desde esa época, desde los 7, 8 años. Lo que pasa es que siempre pensé que era como un sueño demasiado imposible de lograr. Y cuando ya me volví actriz y cuando ya tuve reconocimiento, digamos, yo empecé con mi banda desde que trabajaba en City TV. Entonces coincidió como los dos éxitos de las dos cosas, ¿no? Yo tuve una banda que se llamaba Naifi, pero toda la vida me gustó la música, toda la vida canté, toda la vida compuse, le compuse canciones a los profesores, bueno, mamando gallo al principio hasta que en algún momento de tristeza profunda o algo me senté y compuse una canción de verdad, ¿no? De decir, dije, pues pucha, aquí dejé mi corazón. Entonces ahí tal vez creo que hice el link de decir, tal vez esto es en serio para mí, ¿no? No es solamente un juego. Bueno, apreciada Connie, yo que te sigo en redes sociales, que eres visionaria libertaria, ¿sí? Entonces pusiste en estos días un TVT, que es una importante publicación orbital de desnudos, te dejó viendo desnudos en ceros. ¿Cómo así? Descarados. ¿Qué? Te cuento. Que me dejó viendo desnudos. Playboy, Playboy, que no te pagó. Es que, decí. Ah, sí. Sí, es verdad, eso es verdad. A mí la revista Playboy me buscó precisamente porque estaba buscando a un artista musical. Creo que la versión de noviembre era una versión musical en Playboy, no sé, me buscó, me convenció dos meses, hicimos unas fotos increíbles, firmamos un contrato y me tumbaron, nunca me pagaron. Te usaron las fotos, te usaron las fotos nada más. Además, sí, la edición en esa que nos cuentas es una edición musical de rock. Entonces, claramente, por eso estabas ahí en esa portada, increíble. Ahorita que estábamos stalkeándote en las redes de nosotros, mira, le vamos a preguntar esto, a ver si es verdad. Sí, qué horrible, imagínate, uno todo en pelota ahí, por nada. Connie. Sí, pero bueno. Se hizo patria, se hizo patria. Y las fotos quedaron muy bonitas, entonces, eso es lo importante, el producto. No, yo de luego usé las fotos en todos lados. Claro. Sí, tocaba, claro, había que aprovecharlas. Connie, ¿qué significa el personaje en Los Reyes para ti? Hay un antes y un después, después de, hay un antes y un después luego de ese personaje. Sí, claro, hay un antes, digamos, yo terminé por coincidencias de la vida que ahora lo encuentro totalmente lógico. Yo no pude estudiar actuación, yo no pude hacer la carrera de teatro porque entré a comunicación y me gustó tanto la carrera que terminé comunicación, me volví periodista, me volví presentadora, incursioné en el mundo más cómodo de la presentación, trabajaba en City TV, enseñé en Colombia. Presentaba un montón de programas, pero pues siempre seguía diciendo, quiero actuar, quiero seguir actuando. Me formaba independiente, ¿no? En una carrera y tal. Y yo estaba, llevaba mucho tiempo tratando y pidiendo como una oportunidad de hacer un casting. En esa época era muchísimo más cerrado que ahora. Ahora yo creo que buscan caras nuevas en esa época, no buscan ni ninguna cara nueva. Y yo le hice fila a los de Francisco Lázaro, me voy a volver la mejor presentadora de este país y voy a dejar de tratar de ser actriz porque esto está muy difícil. Y sale el casting de Los Reyes, me acuerdo, y yo lo leí, yo dije, no, esta vaina, esta vaina tiene que, lo tengo que hacer yo, esto es un golazo. Yo sabía, yo lo leí, yo dije, esta vaina es, esta vaina es un golazo, el que lo haga se lo, o sea, la va a romper. Y efectivamente, ya cuando lo hicimos, que además necesitaban que fuera una actriz que cantara, ¿no? Y que improvisara y que rapeara. Entonces, claro, ya después de que hice Los Reyes, pues fue a pasar de una fama local, que era que en Rocalpar, que los roqueros me pidieran una foto, un autógrafo, lo que fuera, a pasar a una fama nacional e internacional, porque Los Reyes se vendió a toda América Latina, ¿no? Viajamos a Guatemala, estuvimos en unos premios en Venezuela, todavía me escribieron de Costa Rica, Puerto Rico, Ecuador. Pues, pues, sin duda, claro, es un antes y un después, ¿no? No, total, es que cuando uno hace, y además un personaje que más allá de su importancia dentro del relato de la novela, se quedó en los corazones de todos los colombianos, entonces... La más papeleta. No, es que después de Ramoncito viene esta loca con Los Reyes, sin duda ninguna. No, es que fue genial. Coni, entonces, en este momento, después de tanto camino recorrido, la actuación, ¿en qué estás? ¿Sigues actuando? ¿Sigues haciendo casting? ¿Cómo estás en este momento en la actuación? Para que ya hablemos claramente de la música. Bueno, la actuación estoy haciendo, digamos que nos partieron una telenovela en RCN que estábamos haciendo que quedó en la mitad, pues, como en... No la logramos terminar, claro, como mucha gente, porque pues la producción se paró, todo el mundo se encerró y bueno. Pero esto es un proyecto que está por terminarse y que sin duda apenas se reanudan las labores en los canales, pues las terminaremos. Y pues yo me fui, digamos, yo he actuado toda la vida también, es una pasión, es un... Es un trabajo y un oficio al que le tengo todo el respeto del mundo. Me formo cada vez que puedo. En todo el 2017 me fui a vivir a Polonia a estudiar. Me debí a estudiar teatro, así que me fui a estudiar con los del este, con los rusos, polacos. Fue padre. Y a vivir en un teatro, ¿no? Y pues sí, sin duda sigo haciendo casting. Me gusta mucho hacer teatro, es una cosa que disfruto infinitamente. Quiero hacer cada vez más cine, en la medida en la que la industria en Colombia está creciendo y creo que las posibilidades actorales están maravillosas. O sea, hacer novelas es muy rico, pero hacer un proyecto de dos, tres meses donde haya mucho más tiempo de ensayo y de construcción de personajes, que es lo que más me gusta a mí hacer de la actuación. A mí lo que más me gusta hacer es construir personajes, o sea, sentarme, decirle va a mirar así, va a hablar así, va a tener ese acento, el pelo va a ser así, se va a mover así. A mí me gusta ese trabajo de crear personajes, pues creo que ahorita se abren más campos, ¿no? Porque ahora está Amazon, ahora produce Netflix, ahora entonces, no sé, la gente movida, ¿no? Entonces creo que es un muy buen momento para todos, pues apenas pasa el COVID. Y sí, sin duda actuar es algo que nunca dejaré de hacer, nunca. Así sean mis videoclips, me gusta actuar esta vez. Apreciadísima, Connie Camelo, eres un caramelo, eres un dulce, es un placer escucharte. Nos podríamos ir hasta las cuatro de la mañana y los telemedellinenses estarían pegados de la pantalla. Connie, más allá de ese talento que tienes, más allá de ser mujer, más allá de ser lideresa, más allá de ser actriz, más allá de todo eso, también eres cantante. Y más allá es tu nueva canción, cuéntanos un poquitico de todo ese relato. Bueno, yo, más allá es mi cuarto sencillo, que hay tres sencillos más en YouTube y en todas las plataformas digitales. Yo llevo, digamos, haciendo música sola, porque como les digo, he tenido como cuatro bandas. Y el último, empecé a hacer música, decidí, bueno, esto va a salir con el nombre, Connie Camelo. Sí, o sea, esto es mi producción, mis composiciones, es mi decisión de quién toca, quién no, cómo se mezcla y cuándo ya está lista. Entonces, este es mi cuarto sencillo, es una canción que habla de cuando te quieres separar, pero estás todavía muy apegado. Una cosa que creo que nos pasa a todos los seres humanos, pero creo que a las mujeres nos pasa un poquito más, que nos cuesta mucho trabajo, es tomar la decisión de salir de una relación, porque uno le tiene miedo a la tusa, pero como que está enamorado, pero como que ya no tanto, y entra en esa dualidad. Por eso la canción, si se dan cuenta, es todo el tiempo, me voy, pero no me voy, estoy feliz, ya no estoy tan feliz. Entonces, es una canción que habla exactamente de eso, la compuse apenas, llegué de Polonia con mi amigo el productor J. García. Y bueno, es una canción que le hicimos su videoclip y todo, y apenas empezó el COVID, quedamos como... ¡Wow! Hasta que finalmente nada, se lanzó, es una canción en donde en el videoclip aparecen las Tupamaras, que son unos chicos que se visten, que se entaconan y se feminizan bailando como Bach de Madonna. Connie, ¿y la idea? Es una canción que hace queer, que a mí me gusta mucho. ¿Y la idea de tenerlo en formato vertical fue tuya? Porque además se vuelve muy innovador, fue tuya, de tu productor, un trabajo en equipo. Esa fue una idea original de Katy Gómez, que es la directora del videoclip, es una de mis mejores amigas y es una de las mejores directoras, además como junior que tiene Colombia, ella dijo, yo quiero hacer el primer videoclip en vertical. Entonces diseñamos la coreografía que le enseñamos aquí en mi casa, en el formato vertical, y así fue en realidad, la idea es de Katy. Connie, tenemos una pregunta final que puede cambiar nuestra amistad, quizás dejarías de hablar con el loco Jaramillo, pero la tengo que hacer, la tengo que hacer. ¿Crees en las excelentes energías del universo? Sin duda. Bueno, Connie. Creo en el universo, creo en el movimiento del universo, claro. Ahí está. Pues apreciada, Connie, los telemedellinenses, tenemos en Delocos una dinámica que se llaman los electrochoques de la buena suerte. Entonces, tú que nos estás escuchando en este momento y que eres una de las primerísimas, primeras actrices de Colombia, te vas a acordar de tu máximo momento, de tu culmen por allá en Polonia, y vas a sentir una descarga eléctrica, apenas finaliza el conteo regresivo, que te va a chamuscar, mejor dicho, te va a coger todo el sistema energético colombiano, por lo que vamos a ver esa capacidad maravillosa de actriz que tienes. Gracias por existir, gracias por acompañarnos, gracias por darnos esperanza y por brindarnos tu talento, que sin duda ninguna nos va a acompañar durante muchos lustros. Listo, Connie, ojo pues para los electrochoques que viene el conteo regresivo, los electrochoques de la buena suerte son cortesía de Doña Mabel López Segura, nuestra señora gerente, Dora Patiño, Jaime Saldarriaga, todos los camarógrafos, el vigilante, Pascual, todos. Señoras y señores, los electrochoques de la buena suerte en... 3, 2, 1, Ignition Sequence Start. Los electrochoques de la buena suerte para Connie, mira cómo le coge la luz, mira cómo le coge la luz, señoras y señores, Connie Camelo. Connie Camelo, señoras y señores, se lo fue, se lo fue, se lo fue, se lo fue, se lo fue en la 1, 2, 3. Arre, Boyacá, Cundinamarca, toda la meseta. Gracias, Connie. Connie, bravo. ¡Gracias!